Como cada uno de abril, la comunidad de las redes sociales se acuerda de uno de los momentos más divertidos de la historia reciente de la televisión. Y es que hace 14 años, la actriz Elena Furiase participó en el concurso Password T4, protagonizando ese momento, Abril Cerral, y que le recuerdan siempre en estas fechas. Estoy leyendo ya muchos mensajes de... ¡Abril! Y ha querido trasladar que no está molesta con los usuarios de las redes, sino con su entorno, porque desde hace 14 años le gastan siempre la misma broma. No estoy hasta el moño ni hasta el madroño de nadie, simplemente de que me repitan el mismo chistecito mi entorno. Y no ha dudado en desearnos a todos un feliz 1 de abril.